O sea, ante todo, ¡de colores a todos! Nuestro hermano Salinas ya saludó a todos, así que yo simplemente entro a mi tema. Quiero señalarles que la cuna del movimiento de cursillos de cristiandad es esta bella isla de Mallorca, en la cual viví tres años preciosísimos. Estuve en las primeras ultrellas en Palma de Mallorca, el tiempo que estuve estudiando allá filosofía y en mi noviciado. ¡Qué maravilla lo que vi! ¡Qué ultrellas! El de colores lo llevaban en el corazón y lo contagiaban a los demás. Yo entraba ahí, estaba respirando de colores dentro de aquel momento, en aquellas ultrellas. Los grupos, se compartía la amistad que nace de un corazón lleno de amor. ¡Qué maravilla la que vi en Mallorca! Acercarme a ese héroe, a ese hombre humano, humilde y sencillo como fue Eduardo Bonin. ¡Qué hombre! ¡Qué santo! La transparencia se le veía en la cara. Compartí con él esos bellos momentos. Ferragut, que era una persona muy ligada a nuestra orden franciscana, por eso estuve en Mallorca. En aquel tiempo no existía México para nosotros y Texas era simplemente una delegación. Obviamente viví esos momentos bellos porque no hay duda de que la isla de Mallorca es la cuna del movimiento de cursillos. Pero también el fondo histórico es casi igual como el nuestro. Es la acción católica donde estaban estas personas integrados, viviendo una vocación cristiana muy fuerte, muy sólida. Eduardo Ferragut, Capó, toda esta gente, Herbast. Yo los conocí a todos. Estuve tres años en Mallorca. Claro, era un estudiante, no tenía tanto acceso, pero podía apreciar todo eso. La bella isla, pasen la otra que sigue, la otra lámina, después voy a entrar al tema rápidamente. Hay otra lámina. Esta es la bella catedral de Palma de Mallorca. Pueden pasar la que sigue. Por favor, pasen. Aquí está este gran hombre, este gran santo. Yo le estoy pidiendo ya dos milagros que quiero que me haga para que no pase ni por la beatificación, sino llegue cuanto antes a los altares. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque si estos no llegan a los altares, ¿quién va a llegar? Eduardo debe llegar. Eduardo merece llegar. Eduardo es un gran santo de la iglesia, un hombre de iglesia, un hombre de una fe profunda en la iglesia, en Cristo, en el Evangelio, en toda la humildad que significa para nosotros ser curtistas en este mundo moderno. Qué importante. Después, siguen a la otra página. Lámina, por favor, vayan cambiando. Esta es la bella parte de Mallorca que está al extremo, este de la isla, este es Cala Figuera. Aquí se hizo el primer cursillo de cristiandad que Eduardo había ya formado, apoyado por laicos como el Fuertes, aquí en Cala Figuera, el 20 y 23 de agosto del 44. Y siguieron cuatro más para llegar al número siete en San Honorato, el oficial. Yo hice noviciado arriba de San Honorato. Allá arriba estará el santuario de Nuestra Señora de Cura. Ahí hice mi noviciado y bajaba constantemente a San Honorato a orar en este lugar donde, perdón, en San Honorato, en este Cala Figuera. Pasen el de San Honorato, por favor. Una lámina más. Este es San Honorato, pasen la que sigue. Más adelante, por favor. Aquí es la entrada. Una más y allí quedo para entrar un poco más al tema que quiero compartir con ustedes. Adentro. La que sigue, por favor. Aláguate la que sigue. Este es la bella capilla de San Honorato, donde hicieron el cursillo que tocaría ser el número siete, ¿verdad?, de cursillos en San Honorato, el 49. Qué austeridad, qué profundidad de oración había en esos lugares. Aquí, hermanos, está la cuna. Como en San Francisco de Hueico fue la cuna del primer cursillo de cristiandad en este continente. Tómenlo bien. No solamente fue Estados Unidos, fue el continente. He estado estudiando todo esto y sé que Hueico fue el primero en el continente latinoamericano. Estados Unidos, hacia el sur extremo, donde he vivido también muchos años, 28 años viví en Latinoamérica. Perú, todo eso lo conozco. Allí, pues, en Colombia, obviamente, hubo cursillos también muy cercanos a los nuestros, pero somos los primeros, y después Perú. Obviamente, todo esto lo digo porque, hermanos, hay un compromiso muy serio de nosotros, cursillistas, con el fundador de este gran movimiento de iglesia para nosotros. Lo dejó en nuestras manos. El compromiso no ayuda, es importante. No me voy a detener demasiado en unos datos. Obviamente, pasó algo muy importante en Hueico, el año 55. El padre Gabriel Fernández fundó la acción católica en Hueico. Y de allí fue el camino que preparó el primer cursillo dos años después. El primer cursillo porque el padre Fernández nos estaba dando cursillos de conquista. Y estaba él llevando a cabo una pastoral juvenil impresionante. Jamás le he visto. Aprendí mucho de él. Fue un hombre con una capacidad de predicar, con una capacidad de comunicarse con los jóvenes, que obviamente nos enseñó muchas, muchas cosas de acción católica y cursillo de conquista. Obviamente, yo salgo del ejército militar durante el tiempo de la guerra de Corea. Llego a Hueico y me encuentro que la acción católica fue fundada y que yo había sido elegido presidente del centro sin estar allí presente. Y ahora que pasa, el presidente tiene que estar allí, es que queremos que tú seas el presidente. El padre Gabriel dice que sí, que tienes que hacerlo. Digo, señores, lo acepto. Y posteriormente me nombran también presidente diosesano para la acción católica. Ese fue el camino que preparó el primer cursillo de cristiandad en Hueico. Es muy importante no olvidar todo esto. Ese es, digamos, el corazón de todo esto. Y durante esos previos años del cursillo, obviamente, estuvimos ya preparando algo que nosotros no sabíamos que era. Ni el padre Gabriel tampoco, porque maravillosamente, ¿verdad?, el año 57 llega precisamente Bernardo Badei y Agustín Palomino enviados para emprender un ensayo para manejar jets que de España todavía no tenía. Llegaron a San Antonio y de San Antonio sabían que el padre Gabriel, mallorquín como Bernardo, estaba en Hueico. Fueron allá enseguida y empezaron a montar el primer cursillo de cristiandad en Hueico, que sin duda fue un impacto formidable para nosotros y para todo Hueico y para toda aquella zona. Obviamente, como joven de acción católica, mi vida estaba centrada fuertemente en la oración, en vivir la gracia por medio de los sacramentos. Durante este tiempo viví un fuerte impacto de fe con Cristo y con María. Había en mí, en ese momento, un encuentro con ellos vivencial que iba ya preparando mi vida para todo lo demás. Obviamente, en ese mismo tiempo viví un noviazgo y tenía toda la intención de casarme. Toda la intención me iba a casar porque estaba ya preparándome para ello. Obviamente, llegué al cursillo y cambió todo. Obviamente, esos tiempos fueron para mí muy importantes en mi vida. Pero, ¿qué fue lo que me impactó más en el cursillo? Esto es importante para ustedes, seglares. Lo que más me impactó fue ver por primera vez en mi vida laicos comprometidos con Cristo, con la Iglesia y con todo lo que tenemos que hacer. Obviamente, yo había escuchado al padre Gabriel Fernández predicar y era un excelente predicador. Pero yo lo encontraba normal. Un sacerdote debe predicar bien. Yo lo encontraba normal. Pero ver a dos seglares, a Bernardo sobre todo, predicando a Cristo, predicando a la Iglesia, predicando a la doctrina, eso obviamente fue lo que a mí me hizo un impacto de manera fuerte, ¿verdad? Con la fuerza, con la convicción que lo hacían, que yo decía, esto es lo que yo nunca había visto. Nunca había visto algo semejante, como bien Bernardo Badei y hermanos, ahorita guardé un momento de silencio por él, porque acabo de enterarme porque uno de los religiosos de Mallorca, que está en contacto conmigo, que apenas hace un mes y dos semanas que falleció, guardé un momento de silencio por él. Él y Agustín Palomino, sin duda, dejaron ese impacto en mí. Que me enamoré de la pastoral, de los laicos en el cursillo. Hacer una pastoral de laicos es importante y tomé también en esos tiempos la decisión ya seria de pensar y entrar al seminario. Entrar a la vida religiosa, obviamente fue un paso muy importante para mí y la respuesta fue clara, ¿verdad? Hay que hacerlo. Los rollos que nos impartieron Bernardo y Agustín, con tanta fuerza y tanta gracia, llegaron hasta el fondo de mi ser persona bautizada. Fueron como un resumen revelador de la doctrina esencial de la iglesia. Cada uno de los rollos fueron iluminando mi fe bautismal para darle todo el esplendor que Dios quiere ver en cada uno de nosotros en la iglesia. Eso fue algo maravilloso. Sin duda, el cursillo de cristiandad fue un verdadero pentecostés para nosotros, para todos los que fuimos a ese cursillo. Un verdadero cambio, pero un verdadero cambio de compromiso serio con Cristo, con la iglesia y con el mundo en que vivimos. Recuerdo que durante los cuatro años que estudié teología en Roma para la licenciatura, los teólogos estaban muy interesados por lo que se estaba diciendo de los cursillos de cristiandad en Roma y el impacto que experimentaban los que lo vivían. El profesor que dirigió mi tesis me dijo, te aconsejo, Jaso, ¿por qué no haces tu tesis sobre los cursillos de cristiandad? Y me dijo qué es lo que quería que viera. Sobre todo, el aspecto de profundizar si el resultado es simplemente sentimental o de la gracia. Qué interesante pregunta. Mi respuesta obviamente fue muy clara. Que la vida natural recupera con la gracia lo que se pierde por el pecado y la gracia restaura en el ser humano lo que el pecado destruye. Le devuelve toda su dignidad de hijo de Dios. El hombre debe preparar el camino a la gracia con todos los resortes humanos que Dios nos ha dado. La metodología del movimiento de cursillos es excelente en este campo. Obviamente, depende de pensadores, depende de hombres de oración, el que la metodología pueda resplandecer mucho más en este mundo moderno que vivimos hoy. Depende de nosotros. Les daré los puntos al final. Como acertadamente dijo el padre Antonio Pérez, por eso se ha dicho que la vida de la gracia, con su consecuencia al apostolado, es la esencia del cristianismo y por eso la esencia de nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. La gracia es la esencia. Y no hay duda que Eduardo supo integrar este tema teológico tan buen en los cursillos de cristiandad, que son el alma, porque es el único movimiento que tiene la teología de la gracia, que tenemos que poner y actualizar mucho más hoy en día en este mundo moderno. ¿Por qué en el mundo moderno se ha perdido el sentido del pecado? ¿Por qué? Porque hay, sin duda, hay una falta de experimentar la gracia que destruye todo eso. Lo sentimental no cambia a las personas. Lo sentimental desaparece, se lo lleva el viento. Pero la experiencia vivida de la gracia perdura toda la vida. El cursillo es una experiencia fuerte de la gracia. Para empezar a vivir como hijos de Dios, comprometidos con Cristo, con el Espíritu Santo, con la iglesia, para transformar este mundo que lo necesita y pintarlo todo de colores, que es lo que le falta. Tenemos que recordar y reconocer que los cursillos de cristiandad se adelantaron al concilio Vaticano II, del cual todavía nos queda mucho por aprender y descubrir, pues los cursillos son un movimiento fundado por un laico aprendiz de cristiano, Eduardo Bonin. Él es el que lo fundó, un laico, imagínense. Y, obviamente, y compañeros laicos, también como él, comprometidos con Cristo, con la iglesia, como fueron Eduardo, obviamente, José Fragut, Forteza, Capó, y todos aquellos que formaron parte de este círculo comprometido de laicos. Las utrellas, obviamente, fueron fabulosas, las viví allí y sé lo que fueron. Y, obviamente, la utrella, hay que ir mucho más allá en la búsqueda de Cristo. Yo les confío a ustedes, hermanos cursillistas, un volver a las fuentes fundacionales del movimiento de cursillos de cristiandad. Si no hacen esto, se pueden deformar. Vuelvan a las fuentes. Hay muchas fuentes maravillosas. Lo que dejó Eduardo, lo que escribió Herbás, Capó, toda esta gente que vieron el momento, ellos son una fuente maravillosa para el carisma fundacional. Velar por la ortodoxia de los cursillos de cristiandad, ser pensadores y hombres de oración, como lo fueron nuestro fundador y sus compañeros. Estamos muy propensos al activismo que se nos olvida pensar para ser más creativos en la acción. Los cursillos de cristiandad son un excelente medio en la iglesia para la nueva evangelización que tanta falta hace en nuestro mundo. Nueva en el ardor, lo sabemos, de colores. Nueva en su metodología, lo sabemos, lo que es el cursillo. Y nueva en su expresión, que es la amistad vivida con la gracia dentro de nosotros. Yo los admiro a todos los que están aquí y les deseo un mejor futuro y yo seré parte de ese futuro, les aseguro, porque estoy comprometido con Eduardo a ser coherente con el movimiento en lo que pueda y lo haré de acuerdo a las circunstancias y tiempo que se me permita. Gracias. Que Dios los bendiga a todos.